¡Hola! ¡Ay, Dios! Tengo la oficina patas arriba, pero patas arriba Dadme un segundín ¡Hola, hola! Pues, literal, acabo de llegar a casa Son Las ocho menos veinte Y tengo un caos mental Todo, todo, todo Van llegando paquetes de Amazon de mierdas de regalos Yo que quería comprar los regalos en el pueblo este año Estoy con todo el mono Porque estoy, no estoy tomando café Porque mi psicoterapeuta Me ha dicho que no puedo tomar café ¡Ay, Dios! Así que me estoy viciando al té macha Para compensar un poco ¿Vale? ¿No hace la misma función? No Entonces Tengo que hacer bastantes cosas Entre ellas el vídeo de hoy Porque no lo tengo preparado Y quería dejar un vídeo preparado de mañana Así que voy a reorganizar la mesa ¿Vale? Y Voy a organizar un poco esto Y os haré un poco de update De algunas cositas Así que Vamos a hacer un timelapse de organización De estos que no os gustan Y ahora ¡Charlas! Y sí Con los pantalones del pijama Vale Me habéis visto que he despejado un poco la mesa Y estaba ahora con el iPad preparándolo Porque mañana tengo reuniones fuera de la oficina Y me lo quiero llevar Pues para ya tomar las nuevas directamente en el drive O a mano en el En el Notability y tal Entonces Vamos ahora a coger al señor Final Cut Y organizar Porque mañana Ah, bueno Hoy es el cumple de Mama Hook Hoy es día 20 Mañana es el cumple de Berta Y el cumple de mi sobri María Y mañana tenemos Merendola En casa de mi hermano Y mi cuñada Por lo tanto Mañana No voy a tener mucho tiempo para preparar el vídeo Por lo tanto Voy a revisar Bien, bien Todo lo que hay en el Final Cut Para ver Que os puedo dejar Que os puedo dejar programado Porque La verdad Voy Están pasándome estas semanas Bastante Bastante Estrés 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 Pero bueno Vamos a ver Un vídeo que quería hacer hoy Porque hoy yo no tenía que llegar tan tarde a casa Hoy quería llegar bien Hoy quería empezar a montar el El bullet O sea Un poco como hicimos De Planificación O Pensando el tema del bullet journal El otro día Así en blog más Que buscamos inspiración y tal Pues quería hacer un poco de esto Igual lo hago Y lo meto en el blog más Ahora lo Lo veré Voy a ver qué vídeos tengo Porque Me queda hacer el Makeover de la oficina De acabar de organizar y tal Pues que literal He estado hecho un desfase Porque tengo aquí un cúmulo de cajas Y de cosas Que tengo que envolver regalos Que Esto A ver Hoy es Que me centré yo Hoy es martes Si mañana es Miércoles Mañana tengo lo de la María por la tarde El 22 El 22 por la tarde Juraría que no tengo nada Díganme que no por favor Porque es que Quiero llorar Tengo un podólogo Y espero que ya sea Que no tenga que ser tortura Porque ya será El día donde me dicen que En plan Que me dan el alta Que ya está bien Pues espero que sea La última visita ya Porque cuando fui La vez pasada Que me volvió a abrir Y fue yo creo que la peor vez Y lo que más me dolió Y me dijo que ahora Si no se curaba ya Y la próxima visita No estaba bien Que me mandaba ya Para quirófano ¿Sabes? Y yo No gracias Y menos en fiestas Pero Se ha curado la herida Y no me molesta Para nada O sea Está creciendo Pues la uña normal Y espero tener buenas noticias Mañana No, el 22 por la tarde Eso no se tendría que alargar mucho Ir en coche Porque así podré volver antes Y el 22 Tengo que hacer cosas Porque es que el 23 Tenemos un día A tope En la oficina Porque por la mañana Trabajamos Luego tenemos comida de empresa Con toda Porque mi agencia Forma parte de otra empresa Entonces son como dos empresas Vale Entonces tenemos comida Con todos Luego por la tarde No sé si vamos a hacer Un escape room O vamos a hacer algo Y luego nos vamos de cena O sea el 23 No voy a existir Por lo tanto el 23 También tengo que dejar Un vídeo preparado El 24 Tengo comida y cena Porque ya es noche buena El 25 Comida El 26 Comida No Ya no te Ya está O sea Se me acaba el tiempo Pero sí que es verdad Que la semana que viene Tengo vacaciones Menos el 30 Tengo vacaciones Le he comprado una cosa más chula A María Bueno esto no creo que lo Vea Bueno su madre lo sabe Me la llevo el 27 De regalo de cumple Como tiene tantas cosas Y tal Me la llevo musical Y me hace muchísima ilusión O sea me la llevo para Barcelona Y vamos a ver Encanto Que es como un musical Tributo Así Curioso Y más updates Me ha pasado ahora una cosa Que o sea Cuando he salido Digo Mi terapeuta Mis amigos Todo el mundo Albert Me van a decir Pero tú estás loca Porque yo hoy he salido Muy tarde de trabajar Porque he tenido una reunión Que se ha alargado un montón Tiquitiquiti Vale Y hoy ha dado la casualidad Que ha ido a un bus Porque me he levantado tarde Y no me daba tiempo De ir en coche Y me he ido con el bus Vale Entonces para volver Cuando yo había mirado La hora para salir Resulta que había perdido El bus ya Y no pasaba hasta dentro De una hora Entonces he dicho Pues me voy para Renfe Vale Entonces donde yo trabajo Es donde yo vivía antes Y mi cuerpo así En automático Ha cogido como la El camino como para ir A mi anterior casa Y he pasado por delante De mi escuela de música De toda la vida Vale Donde yo he estudiado Guitarra, piano, canto Desde jovencita Y o sea Que para mi Tengo muy buenos recuerdos Y es como algo Muy muy especial para mi Vale Y resulta que estoy pasando Por delante Iba mandando un mail Del trabajo Vale Mientras estaba yendo A la Renfe Y paso por delante Del aparador Digamos ¿no? De la escuela Creo que haces así He pasado el aparador He frenado un seco Y acabo de mandar el mail Y he hecho Espérate un momento He vuelto para atrás Hago así Y el que estaba en recepción Era mi profe de canto Vale Y me asomo así Y me hace Y entonces entro Y yo Xavi ¿qué tal? Ha sido como Yo a días pensando en él Porque lo hablé Con uno del trabajo Que también lo conocía Y no sé qué Y estaba pensando Joder La música es algo Que también tengo Como muy apartado No sé qué Bueno Y estaba hablando con él Porque él ahora Hace muy pocas clases Tiene muy pocas horas Le digo Oye Y para un antiguo alumno Como yo No tienes un huequito A partir de El año que viene Total que me he apuntado a canto Pero ha sido como un O sea Me lo había planteado ya ¿Vale? Y como está al lado De mi trabajo Pues saldré de trabajar Puntual los miércoles Porque me he cogido Ahora el miércoles Por la tarde Y ha sido como Tú La mejor decisión O sea He dicho Ole Esto es una de las cosas Que os dije en el vídeo De cosas que quiero hacer más para mí De tiempo de invertir De cosas que me hacen feliz a mí Esto será una de ellas El volver a retomar la música No tan en serio Como lo hacía antes Porque lo hacía ya Tres horas a la semana Y tal Pero Voy a empezar con canto ¿Por qué? Porque me apetece Porque lo he hecho mucho de menos Y hace mucho tiempo Que no canto en ningún sitio Que no hago nada en serio Y cantar es otra de mis grandes pasiones Entonces Pues ya Por una Chris de 2023 Más feliz Este era un poco El súper súper update Tengo el ordenador Que no le va el wifi ¿Por qué no le va el wifi? Me he iluminado Voy a aprovechar ahora Este ratito así Random que tengo Que os estoy grabando el vlog Ahora iremos a poner la cena Porque no sé si lo oís Ahí en la puerta Y voy a buscar un jersey Porque me he traído El que llevaba hoy Pero es demasiado gordito Pero con esta camiseta Tengo frío Porque no veas El tú de hoy O sea Hoy ha sido un día Que se me ha hecho Muy largo Pero a la vez muy corto No sé si tiene mucho sentido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Vamos Venga Sí ¡Ay Dios mío! Paola Pet Paola Pet, Joey Uy, ¿sabéis qué ha hecho este señor? ¿Qué? Cuéntale, ¿qué has hecho? Joey, cuéntale, ¿qué has hecho? Joey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Digas Me he comido un calcetín y lo he vomitado Vamos a por la cena Te digo que todo lo que pilla por el suelo se lo come Sí Ahí tengo que preparar las pastillas de Joey ¿Ves? Tengo un par de días pensando que lo tengo que hacer y no me acuerdo que me compré, esto es un truco por si tenéis perritos abueletes o perritos que necesitan medicación como Jojo, compraos en el chino un pastillero estos enormes y os preparáis todas las dosis de varios días El que tengo yo no sé si nos da para dos semanas ¿Dos semanas? No, igual me... Semana y media con dos tomas mañana y noche y ahora hace días que no lo tengo preparado y las estoy poniendo a mano y es un rollo porque el otro es mucho más práctico y ya está, vas más rápido y esto es una cosa que tengo que preparar Estoy poniendo carne Tengo que enseñaros a que me traigáis el cuenco Me está viendo el olorcillo de la cafetera Estoy muy mal, ¿eh? Eso... Voy a tener ahora síndrome de abstinencia de café Pero hoy estoy espitosa ya solo con... con todo lo que hay que hacer porque estoy viendo que la semana que viene tengo vacaciones y no sé si llego a dejarlo todo todo armado Estoy sufriendo A ver... Ahí ya está Servidos Mientras ellos comen porque les dejo la luz encendida que si no no ven Me voy a preparar la ropa de mañana ¡Ay! Que mañana que tenemos el cumple de María No sé qué me iba a poner Me quería poner este jersey algún día de esta semana para ir a la office pero claro, mañana tengo la reunión Es un poco del palo Igual me lo llevo en el bolso y luego me cambio Mañana pondré este cardigan que es muy calentito pero voy a cambiar el jersey porque esto... No sé si lo veis que el blanco es rosa ahora O sea, como rollo desteñido Voy a poner este con el cardigan clarito y tejanos y las converse Últimamente voy siempre con las converse Pues que es como mi recurso Entonces esto me lo dejo ya preparado Una cosa menos Vale ¿Ya habéis cenado? ¿Ya estáis? ¡Muy bien! Venga, que mami tiene que hacer mucha cosa Apagamos luces ¡Qué niño! La luz está muy cara Y yo quería un jersey y se me ha olvidado que no me pondría el jersey que hay aquí Os digo que es literal mi cabeza está como... ¡Ay! Pues sí que se ha iniciado sesión Pues ha tardado medio año Estoy intentando configurar el correo de... del trabajo en el iPad Estoy muy contenta, eh No lo estoy usando mucho estos días porque... ¿Sabéis por qué no? Porque no me vale Pero es precioso Ahora Tengo claro que lo voy a reservar para muchas más cosas de... de trabajo diseño y tal Nada, que me he emocionado Mañana lo miro con el... con el informático Me he hecho como analista Lo que tengo que hacer hoy es que no me he dado tiempo de todo y estoy empezando a freaking out Eso sí, de ayer... que ayer fui a la fisio ¿Vale? Dormí... Dormí... Anoche dormí como un bebito He dormido súper bien Esto sí que no me lo he quitado Yo, yo, es que fas Que fas Bueno, y lo que os digo que estos días o sea, he hecho bastantes compras de Navidad así de última hora por Amazon Y... me han estado llegando cositas nuevas que de hecho en el último vídeo no sé si la visteis ya o no está ahí escondida He conseguido a Cristina Young y ahora ya tengo a... a Bailey, Meredith y Cristina Young así que... creo que os lo enseñé en un... en un blog más no sé, es que chicos ya no sé en qué día vivo y... y luego tengo también otro nuevo de Naruto ya os lo... ya os lo enseñaré Es que literal están aquí como no tienen cuna es en plan Mami, ¿qué hacemos? Uy... Te pique ¿Qué pasa? ¿Qué pedís atenciones? Buah, yo no he merendado Que... voy a coger y voy a grabaros un vídeo ahora así bastante improvisado un poco de organización de estudio antes de hacer el vídeo este que os digo que quiero hacer de organización de estudio vamos a hablar un poco de mi organización semanal de cara a 2023 porque claro ya que hoy he hecho lo de canto vamos a hacer un poco eh... lunes martes miércoles jueves viernes porque... a ver, no os voy a mentir mi idea era reservarme martes, miércoles y jueves para hacer directos y para hacer el máster por las tardes ¿vale? porque los lunes por la tarde después de trabajar tengo terapia y después de terapia me acabo hecha un... y lo último que me apetece es ponerme a estudiar entonces el lunes es como... además el lunes en el trabajo es un día muy largo es un día muy duro por lo tanto no quiero forzarme tampoco con eso entonces el martes haríamos máster el miércoles eh... sería canto a las 6 pero bueno que a las 7 y media estoy en casa o sea que... igual lo que podríamos hacer el miércoles es japonés ¡Nihongo! y así tengo como la tarde completita el jueves máster y los viernes claro lo que me gusta es dejarme la tarde libre porque bueno acabo de... de trabajar a las 2 entre que llego a casa como y tal la... la tarde y el viernes suele ser bastante desconectar pero igual me la voy a tener que plantear como tarde de estudio para poder compensar que... me he apuntado a canto estoy super happy entonces lo que voy a hacer va a ser hacer viernes y sábado no sé si haré directos o no o sea los días fijos martes y jueves y entonces aquí pues será pues un poco de todo esto será ya ahora en nada porque ya... se nos va a pasar esta semana quiero decir esta semana ya... adiós la semana que viene tengo vacaciones menos el 30 y va a ser semana de terminar el año preparar el bullet journal cerrar el Christmas hack porque se acaba el Christmas hack el sábado o sea este sábado no el siguiente entonces estos días de fiesta hacer... organizar cosas en casa creo que no me he dado tiempo de acabar pues esto ¿no? pues preparar el vídeo de favoritos del año hacer más vlogmas estos últimos días preparar todo el calendario contenido de enero para redes bueno... es que... todo esto y ya... la semana del 2 menos el viernes que reyes y es fiesta ya es volver a... a la rutina y el máster en verdad empieza el 20 de febrero ¿vale? que... que es el 20 de febrero mi cumple que cae este año es lunes mi cumple cae el jueves bueno... que empieza a decir que se abren las alas un poco como la... como la walk vale... vamos a hacer un poco de update aquí improvisado de... de estudios ehm... esto... el máster... el máster vuelve a empezar el... en febrero el semestre y el PER por culpa del pie y... por mi... esto mental y tal eh... al final lo he tenido que... lo he pausado todo porque no he podido hacer las prácticas porque no fui a las clases las últimas ya y me perdí me perdí mucho ¿vale? entonces... me han mandado desde la escuela todas las clases y mi intención es volver... o sea... ponerme y... practicar... estudiar... hacer exámenes... tomar la aplicación para hacer test... y todo esto... y entonces tengo que preguntar... mira... justo hoy me ha mandado un mail que no me ha dado tiempo de mirarlo porque estaba en la oficina de... nuevas fechas para prácticas y si el jueves ya me dicen que... que ok con el pie pues ya puedo empezar a... a mirar cositas que... no sabéis las ganas o sea... lo del pie me ha marcado la existencia o sea... me lo ha complicado todo este final de año ha sido todo más complicado por culpa del pie maldito pie maldita película me voy a apuntar todas estas prácticas y estas fechas y me las voy a reservar ya para hacerlas ya estoy con un hype vale vale lo he leído mal lo he leído mal hay dos fechas el 3 o el 5 de marzo o el 31 o el 2 de abril si que puedo si que puedo bien habilitación balears porque claro yo me he apuntado a lo gordo balears mira me lo acabo de organizar pues mira literal que lo que vamos a hacer va a ser coger todas estas fechas vale las voy a apuntar ya en el calendario y me voy a hacer el plan de estudio del PER ea vale pues os voy a hacer otro vídeo ahora si apañado ¿vale? y luego sigo con el vlog más y ya veo cuando me voy cuando lo edito todo ahora te gusta estar con el papá te gusta estar con el papá uy uy que la mamá había cerrado la ok la mamá había cerrado la puerta hay pobres mis niños que no veían a su mamá madre mía tochos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vaya bueno acabo de grabaros un estudio blog bastante tochos están importándose los vídeos estaba ahora con el iPad mirando porque ahora estaba organizando las cosas de japonés y estaba pensando en el viaje y tal que no me voy a llevar el portátil voy a intentar cálmese señor por favor hacerte mucho ruido que tiene que salir el vídeo antes de las 12 por dios pero bueno si oís al ver es que está jugando otra vez al juego y bueno le he puesto algunas de las apps que tenía que tengo en el otro iPad lo que sí es que le compré un protector de pantalla que lo tengo aquí no lo he abierto porque creo que lo voy a devolver le compré este que es la misma marca que tengo en el móvil que me ha ido bien de Amazon lo que pasa es que es de es cristal templado o sea súper protección una cosa que yo no recordaba es que yo en mi iPad tengo un film protector efecto papel ¿vale? porque cuando tú usas el Apple Pencil y haces así arrastra un poco la la punta y no me gustaba para nada sobre todo a la hora de diseñar entonces creo que voy a devolver este protector de pantalla y me voy a comprar otro así de de papel no he investigado así que porque es difícil y yo encontrar uno que vaya bien yo tuve mucha potra y el primero que compré era relativamente barato y me fue bien pero nada voy a tramitar la devolución de este y eso buscarme un paper like porque estaba escribiendo antes y ha sido como me molesta mucho porque es como que notas como la gomilla de la punta se engancha y me da no, no, no tenemos que ir a comprar juguetes nuevos porque los ha destrozado todos a ver hacía mucho que no comprábamos juguetes nuevos eh pero es un destroyer destrozador de juguetes Joey el destrozador madre mía el otro brazo Joey el destrozador de juguetes el traga calcetines y el sangra narices esos son tus títulos pues hoy yo quería salir pronto de trabajar pues para venir grabar dos o tres vídeos y poder editar más tranquila y tener estos días un poco más apañados pero esta semana tiene pinta que va a ser igual de complicada que la anterior me hace tan feliz leer esto de el miércoles tanto a las seis o sea me hace tan feliz si estoy happy quieres compartirlo señor en fin voy a dejar el blog más de aquí voy a editar los vídeos y nada que espero que os haya gustado este vídeo apañado dadme recomendaciones de cosas que me queréis ver hacer los días de vacaciones voy a grabar más cositas y obviamente tenemos favoritos de diciembre el cerrar el tema del reto los libros leídos en 2022 que al final he leído más de lo que me esperaba tengo que actualizar goodreads mira hoy entre lo de canto y haberme organizado el estudio estoy muy contenta estoy muy orgullosa de mí después del día tan hard que he tenido en trabajo he sido muy productiva por la tarde igual así que me voy a ir para la habitación me voy a poner pijama me voy a comer algo rapidillo de cena me voy a meter en la cama con los chuchis a editar que lo vais a tener a las once y media pues chicos no me da la vida últimamente así que nada que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack adiós adiós adiós